Este programa de extensión de la Universidad de Antioquia también incluyó una serie de talleres sobre la creación y financiación de proyectos audiovisuales. Dichos talleres fueron brindados por el docente Gabriel Viera Posada, quien actualmente es el representante de las universidades ante la Autoridad Nacional de Televisión. Estamos trayendo distintos talleres en torno al tema del audiovisual, de la creación audiovisual, cuáles son las oportunidades que el país brinda y que a veces no nos enteramos en las regiones para acceder a recursos, para hacer programas de televisión, series, por ejemplo aplicaciones digitales, transmedia, todo lo que hoy se permite desde la convergencia de medios, lo estamos trabajando con ellos hoy. Mostrarles algunas estrategias de creación de historias para que vean cómo a través de una buena narrativa se puede llevar a la gente cualquier mensaje, entendiendo a qué público va dirigido, explorando distintos formatos. Entonces estamos desde la Autoridad Nacional de Televisión y desde la Universidad de Antioquia C de Medellín, buscando que se haga una mejor televisión, sobre todo una mejor televisión pública. Estamos muy aliados con los canales regionales y estamos dando unos recursos muy importantes para que los jóvenes de todo el país entiendan que se puede vivir del audiovisual, que se puede vivir de la creación audiovisual. Durante estos talleres fueron expuestas las diferentes oportunidades que en el tema de financiamiento ofrece la Autoridad Nacional de Televisión y los Ministerios de Cultura y de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Recursos nunca alcanzarán, pero sorprende, por ejemplo, saber que este año la Autoridad de Televisión ya ha dado 17 mil millones a productores de todo el país, a canales, a independientes, a étnicos, a comunitarios, a canales sin ánimo de lucro, para acceder por la vía de convocatorias a estos recursos que son muy importantes y que permiten hacer una mejor televisión. ¿Quién se gana esas convocatorias? Los mejores proyectos. Entonces, en eso tenemos que ser muy humildes y a la vez muy exigentes con nosotros mismos. No porque este canal presente un proyecto ya se lo ganó, entra a competir. Como los recursos son limitados, por eso estamos al mismo tiempo dando recursos y dando formación. ¿Usted quiere aprender a contar mejores historias? Venga a los talleres de la ANTV que ocurren generalmente en los canales regionales. A veces logramos hacer en ciudades más alejadas de los regionales y, digamos, dentro de la posibilidad de recursos. Y este año ya llevamos 17 talleres y nos faltan todavía como 13. Entonces, por ejemplo, en Teleantioquia tenemos un taller el día 17 de agosto. Entonces, a ese taller pueden venir todos los productores interesados en mejorar su nivel de construcción de historias para narrar mejor nuestra realidad que nos rodea. La oferta de extensión de la Universidad de Antioquia para el municipio de Sonsón puede ser consultada en su página de Facebook UDA C de Sonsón.